...informativa desde el interior de la república, son las 7 de la mañana con 37 minutos y es que las lluvias están generando dificultades en el sector de Xuchitepeque al punto de que se suspenderán las clases allá en los diversos centros educativos. Vean nada más estas imágenes, pero vía telefónica nos acompaña ya nuestro corresponsal en el lugar Freddy Rodas con quien vamos a conversar al respecto. Freddy, buenos días, le saluda Pilar Núñez. ¿Qué más detalles hay acerca de esto? Claro que sí, Pilar, muy buenos días para todos los amigos que nos ven a través de Noticiete. Quiero indicarles que las clases fueron suspendidas en lo que respecta en el área de Xuchitepeque a causa de las fuertes lluvias acompañadas de tormentas electrohormosféricas y vientos huracanados. La lluvia inició a esos de las tres y media de la madrugada, precisamente bastante fuerte, continúa la lluvia, es una mañana bastante gris, oscura en lo que es el área de Mazatelango. Ya la licenciada Sonia Macnud, directora del Mineduc, ha enviado un documento, tanto por no ser que por cuestiones de seguridad, a todos los padres de familia no enviaran a sus hijos o hijas a lo que respecta a los centros educativos. Y que los directores tomen cartas en el asunto para que las clases el día de hoy, lunes, sean suspendidas en todos los colegios e institutos y escuelas, ya que fue por los cambios climáticos, por seguridad también de los niños que se puedan enfermar a causa de la gripe. Y que ella también ha tenido conocimiento de que en algunos departamentos hay algunos movimientos sísmicos y a razón de esto, todos tienen que estar en su casa para resguardar la seguridad. Así que el día de hoy, las clases fueron suspendidas, ya algunos maestros están retornando a sus hogares porque se suspendieron las clases. La lluvia continúa, los bomberos voluntarios de la sexta compañía y así como bomberos municipales de varias compañías se mantienen en alerta por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Hasta el momento nos han reportado, no hay accidentes, lo único es tomar las precauciones necesarias y usted va a viajar en la carretera, ya que esto podría provocar un tipo de accidentes porque la carretera está bastante resbalosa. Pues somos carretera nueva la que se está dando precisamente en esta ruta del pacífico. Freddy, sabemos que y por las imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, pues sí se denota precisamente cómo es que la intensidad de la lluvia está afectando. Pero, ¿qué pasa con las demás actividades que se realizan en Xuchitepec, las labores de otras personas? Bueno, muchas personas continúan en los mercados e ir a vender sus productos, ya que tienen que evaluar el sustento diario a sus hogares, ¿verdad? Y una señora tiene que mojarse, pero sí se ha observado que el centro de la ciudad de Mazatarango está bastante silencioso. Algunos comercios no han abierto sus puertas, ¿verdad? Por temor a que las lluvias puedan calmarse en cualquier momento, sí se mantiene una alerta en lo que respecta en el área de Mazatarango y en otros sectores. Podemos observar la poca afluencia también de vehículos en la carretera, algunos tomando las precauciones necesarias. Así que esto es lo que está ocurriendo. Algunas actividades que se tenían programadas en algunos sectores fueron suspendidas por la fuerte lluvia en lo que es en el área de Xuchitepec. Así que la lluvia continúa en el área. Y de lo que preocupa también es la crecida de los ríos, porque esto definitivamente también forma parte de la alerta que se está generando en Xuchitepec. Claro que sí. Se ha dado a conocer que en las partes vagas la lluvia no es tan fuerte, más en la parte alta. Pero sí las crecientes podían afectar las plantaciones de la milpa, el tabaco, lo que están en los sectores de las partes bajas de Xuchitepec. Ya la cuarta brigada de la cuarta brigada de Suburbino Barrios, José de Cuyotenango, ya ha mandado un equipo para que vaya a rastrear y puede que personas no están afectadas. Pero hasta el momento ya indican que todo transcurre sin ninguna anuncia en las partes bajas, pero sí podrían mantenerse en alerta en cualquier momento de inundaciones que puedan ocurrir, más que todo en las partes bajas de Xuchitepec. Así que esta es la información que se mantiene, una alerta bastante grande por las fuertes lluvias que se han estado registrando en el área de Xuchitepec. Enhorabuena.